En Frommista, la responsable de la biblioteca es Soraya Plaza, lo primero de todo, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por venir. Encantados, primero por todo lo que sea recorrer medio rural, nosotros encantados. Además, como en el caso de Frommista, para poner en valor todo el trabajo que se hace desde un centro como este, que ya ha sido reconocido en alguna otra ocasión por su labor, yo creo que con más razón todavía. Ojo, que además nos comentaba Soraya que al final es un centro polivalente, que es verdad que alberga la biblioteca, pero hay mucho más aquí. Sí, bueno, nosotros consideramos que las bibliotecas tienen que ser centros dinamizadores, socializadores, en el que tengan cabida muchas actividades de diferentes temáticas para toda la población, sin importar el sexo, la edad, y siempre favoreciendo, yo creo, momentos de inclusión social y sobre todo acercando, como estamos en el medio rural, la información y la tecnología, para quitar un poco esa brecha digital que tenemos con respecto a las ciudades. Bueno, todas estas iniciativas, esta filosofía, son las que han permitido tener reconocimientos de María Moliner, que luego contribuye también o que se reinvierte de alguna manera para que haya actividad, para que haya más donde elegir en el catálogo de libros. Eso es. Yo creo que para que todo esto funcione, evidentemente, tienes que tener, hay que hacer un trabajo en comunidad, hay que apoyarse en las instituciones, tanto Diputación o nuestro centro coordinador en Palencia, pero luego hay otro tipo de subvenciones o concursos, como es el María Moliner, en el que nos hemos presentado seis años, y lo hemos ganado los seis, cinco entre los 350 mejores proyectos, que ahí ya te dan un dinero para dotación bibliográfica, y este último, 2023, pues recibimos el premio especial que, vamos, nunca lo hubiéramos imaginado de las diez mejores bibliotecas de España. ¿Eso qué ha supuesto? Pues han sido 10.000 euros para gastar en equipamiento y dotación bibliográfica, y todo eso, pues, se revierte, ¿no?, en los vecinos, en Fromista y en la comarca, pues somos cabecera de comarca y también... Claro, que no solo se da servicio a Fromista, que se da a la zona, efectivamente, y esa es la idea, ¿no?, que revierta, que se note que los usuarios tengan mejores servicios y que puedan tener una mejor conexión, más espacio donde, precisamente, poder realizar cualquier tipo de gestión, que se hagan talleres durante el año, menos ahí se hacen distintas actividades, pero quizá en verano se da el do de pecho, ¿no?, para ofrecer más posibilidades de conciliación, de entretenimiento para los chavales, ¿no?, lo que decimos, es un centro multicultural, al fin y al cabo. Exactamente, sí, es un poco el centro, pues, referente de Fromista, donde, igual que puedes venir a sacar un libro, a leer o teletrabajar, pues también puedes, bueno, contar también la vida, ¿no?, y ayudar en pequeñas cuestiones diarias, pues lo que se hace es ofertar muchas actividades durante el año, pero sobre todo de forma mensual, porque la vida en un pueblo, pues sí que es verdad que es diferente ahora en julio-agosto, que en Navidad o aquí en abril, que son las fiestas, etcétera. Entonces intentamos siempre que haya una oferta cultural, pues, variada cada mes. Y una cosa que me llama la atención, Soraya, en los pueblos cada vez hay menos niños, pero no por eso hay que ofrecer cada vez menos servicios, y aquí se apuesta firmemente por espacios dedicados y muy departamentalizados también por edades, no solo, no es a una zona infantil, no, hay una zona para más pequeños, incluso los bebés, una zona para primaria, una zona más juvenil, para que cada uno tenga su espacio. Sí, sí, no por estar en el medio rural, pues hay que, no, no hay que apostar por estas cosas. Nosotros tenemos aquí, como podéis ver, una zona de bebeteca, porque vimos que había que hacerlo, aunque cada vez hay menos niños, pues ahora también hay algunas parejas jóvenes establecidas aquí, en Promista, y tenemos, pues, una guardería con 12 bebés, vamos a decir. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? Bueno, pues, apuesta por este programa, en el que, por ejemplo, hacemos dos cuentacuentos para bebés de forma anual, y luego, pues, se traen muchos, muchos libros, pues, desplegables, guías para padres, para madres, emociones, todo eso es un poco la sección infantil, vamos a decir así. Y luego, que es que es muy bueno para su desarrollo, ¿no?, del lenguaje, del cerebro, que no le damos importancia, pero esas pequeñas edades luego sirven un poco para que... Se sientan las bases, ¿no?, para lo que venga después. Exactamente, porque si no, pues... Para que luego, cuando llegan a una edad un poco superior, pues, tengan más ganas de leer Jerónimo Stilton, por poner un ejemplo, que de coger el móvil de sus padres, o la Playstation, por poner ejemplos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también hay que hacer mucho trabajo en casa. Ya por descontado. Sí, yo creo que la base es esa. Si tú tienes ya unas, no unas reglas, vamos a decir, ¿no?, en casa de utilizar el móvil solo, pues, unas horas o tal, pues, siempre sería mejor. Pero yo sí que he notado que las edades infantil y primaria, pues, se lee mucho, y luego ahí hay un cambio a partir de 11 años que ya empiezan a leer menos. No sé si es porque muchos vienen, que si carga de deberes, que ya el niño tiene que hacer, tal, y hay como una desmotivación. A lo mejor hay que leer por obligación también ciertas cosas, ¿no? Por obligación, eso es. Pero vamos, que aunque no vengan aquí no significa que ahora no se lea, porque es verdad que también los móviles o todas las tablets, todo esto, este mundo digital, pues, estamos leyendo constantemente mucha información. Lo que pasa es que hay que saber esa información cuál es, ¿no? Hay que dar, yo creo, que canalizar y enseñar a los niños y a todas las personas un poco que la información es poder, pero hay que saber diferenciar. Estaba pensando, hay que enseñar a los pequeños para que en el futuro sepan cómo manejarse, porque lo que estamos viendo es que a muchos no nos lo han explicado en su momento, y así estamos. Claro, así estamos. Que igual los que necesitan lecciones muchas veces somos los propios adultos. Y hablando de lecciones, también hay una selección que va orientada, pues, por ejemplo, a aprender idiomas, a hacer apuestas para transmitir conocimiento, es decir, que la lectura es disfrute, es ocio, pero también es formación. Exactamente, sí. Nosotros aquí, bueno, pues tenemos también nuestra sección de idiomas con, por ejemplo, la revista Speak Up, que puede valer un poco para, pues, diferentes, ¿no?, niveles con su, también, DVD, ¿no?, original y todo esto. Eso sirve, pues, para, pues, basta que estamos también en el Camino de Santiago, que recibimos muchos, ¿no?, visitantes, turistas de todas partes del mundo, pues, qué mejor forma que saber un poco, ¿no?, pues, hablar con ellos. Y luego, desde hace 24 años, trabajamos con un programa europeo, ahora se llama Cuerpo Europeo de la Solidaridad, y acogemos a voluntarios durante ocho meses que viven aquí con nosotros y colaboran en un programa que tenemos en Fromista, en la biblioteca, residencia, turismo. ¿Qué significa? Pues que haya un feedback. Ellos también pueden dar clases de apoyo de idiomas, si son de Francia o ingleses, alemanes, pues, dan clases de iniciación. Y este curso, por ejemplo, pasado, por primera vez, el ayuntamiento, pues, colaboró para que se hiciera, durante el curso escolar, clases de inglés para toda la población, divididas por edades. Eso es, vete a vete, un cuy pocú, ¿no?, así que aprovechamos todos. Sí. Ha citado el Camino de Santiago. Obviamente, en Fromista tiene que haber, voy a decir, literatura, tiene que haber libros relacionados con el Camino de Santiago, con nuestro entorno al fin y al cabo, ¿no?, para que los de aquí lo tengamos muy claro también y lo conozcamos, pero cómo no iba a ser así. Sí, aquí tenemos nuestro fondo local, temas palentinos y, sobre todo, bueno, pues, de guías y especiales, pues, del Camino de Santiago, San Martín. Tenemos nuestro pequeño expositor de turismo, porque, aunque hay una oficina de turismo situada en el canal, aquí también viene por aquí. Y ya les damos la información, no solo de Fromista, también de toda la provincia, la Olmeda, los pueblos que están alrededor, Támara, un poco, pues, hay que comercializar y venderse bien. Eso es. Lo que no puede faltar, a pesar de que hay muchas secciones y que se intenta dar, entiendo, gusto a todas las demandas que pueda haber, quizá la que más peso tiene o la más habitual es novedades. La gente quiere, seguro, novedades. Sí, casi todo el mundo viene a por novedades. Ya los clásicos, pues, por supuesto, los tenemos, ¿no? Que no falten. No pueden faltar, pero sí que es verdad que aquí lo que más te demandan son novedades. Y sí que es verdad que tenemos la suerte, gracias a esos premios y la apuesta cultural del ayuntamiento, el poder comprar libros de forma anual, pero sí que lo hacemos como trimestralmente, para que siempre haya novedades. Lo que sale ahora en primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, pues, eso hace que tengamos más usuarios, que no solo, pues, por ejemplo, el centro de salud que viene a trabajar, pues, vienen aquí a coger libros porque les es más fácil o hay más novedades o las encuentras que en Palencia porque están cogidos. Curiosamente, claro. Claro, eso, eso. Vienen, pues, muchas personas de Támara, Villovieco, Santoyo, Población, Piña también, profesores del colegio, de todo. Recordemos que es servicio... Pinos, claro. Bueno, lo has contado. Eso es. Recordemos que este es un servicio que, que si bien puede tener más movimiento en verano, está presente todo el año. Y la idea es que las mejoras que se van haciendo, incluidas, por ejemplo, de cara al exterior, que también se aprovechen todo el año. Obviamente, más en la época donde más acompaña el tiempo, pero que sea un recurso más para cualquier lector y para desarrollar cualquier actividad. Sí, eso es. Sobre todo, yo creo que es un poco al contrario. Se piensa en el vecino del día a día, el que está viviendo aquí todo el año. O algunos que viven en Palencia, la capital, pues nos queda otra opción y vienen los fines de semana. Se piensa en todos. Pero sí que es verdad que ofertamos muchas actividades durante todo el curso escolar. Y ahora en verano, por supuesto, que no sé si llegaremos a doblar la población, pero sobre todo este mes de julio es muy activo por todas las actividades que hay, pues que haya también otro programa más de dinamización para conciliar también, claro. La pregunta que no puede faltar, recomendación. No sé si pongo un compromiso, pero bueno, una recomendación que hay mucho donde elegir. Y además que depende del gusto que de cada uno lo comentábamos. Hay mucho donde elegir, sí. La gente viene y muchas veces dice, uno para mí ya sabes lo que me gusta. En este caso, una que pudiese ser una recomendación general, una apuesta casi segura para cualquiera que esté más o menos acostumbrado a leer y que se plante delante del libro. Bueno, no, tengo así... Es muy complicado porque, claro, cada uno tenemos un gusto. Así que es verdad que, por ejemplo, en el club de lectura, tenemos dos clubes de lectura, uno de adultos y otro de lectura fácil, no descansamos en verano nosotros, leemos todo el año. Y nos gustó mucho la novela histórica, nos gustó mucho Berenguela, ese personaje que casi no conocemos y fue reina de Castilla por un día, aunque luego abdicó en su hijo Fernando el Santo. Ese libro, por ejemplo, nos ha gustado mucho a todos y al que le guste la novela histórica, pues invitamos a leerlo. De hecho, tenemos un lote de 20 libros para también colaborar con otros clubes de lectura de Castilla y León, que nos lo pueden solicitar en estos préstamos interbibliotecarios que tenemos. Más veraniego, así, un libro muy motivo y de pocas páginas, así, pero pues del color de la leche, por ejemplo. Es una historia ahí de una niña en la campiña inglesa del siglo XVIII, que también es muy duro, pero a la vez se lee muy bien. Y luego, bueno, pues cualquier thriller que está ahora de moda, tenemos mucho también autor japonés, es que hay mucha variedad. Claro, para gustos están hechos los colores y hay tanto donde elegir, afortunadamente, que el que no encuentra su libro es porque no quiere. Exactamente. Y además aquí se lo pone muy fácil para poder hacerlo, porque requisitos, para poder formar parte de la familia de lectores de la biblioteca de Forgústia. Pues nada, simplemente tener, ser socio, por así decirlo, tener el carné de la biblioteca de Castilla y León. Que para sacárselo tampoco... Para sacárselo es súper fácil, porque solo necesitamos, hacemos la fotocopia del DNI y rellenar un formulario y con eso damos de alta, va a Palencia y ya es un nuevo usuario. Y además le posibilita también el leer electrónicamente, el formar parte también de la biblioteca de Castilla y León, donde también se pueden encontrar pues audiolibros y otro tipo de cosas. Y hacer formación. Incluso, que el que no lee es porque no quiere. O el que no se acerca al mundo de las letras es porque no quiere. La excusa, la que ustedes quieran. Aquí, oportunidades todas las del mundo y más. Muchas gracias por habernos ayudado a dárselas a conocer a nuestros telespectadores. Nada, muchas gracias a vosotros por apostar por la cultura y este tipo de programas.